oye, me apetece mucho escuchar esto sinceramente, tío, vamos a darle a ver que coño es esto sentir y melodía un tema compuesto, real producido por Pablo Salles si te gusta este tema dale al botón me gusta comparte o suscríbete, muy bien tus redes, el logotipo está muy guapo aunque supongo que creo que no es el más original del mundo este símbolo creo que lo he visto ya pero, está bien está bastante bien, está muy chulo y vamos allá no sé qué esperarme, tío ¿se puede rapear encima de esto o no? si se puede rapear me hago un beat o sea, me hago un tema con esta base es música es que madre mía orquestral tribo malas en los de mi ciudad y su colabo con alemán suena muy tabú lo que te digo demasiado afirmado para ser yo si le meto percusión me hago una canción con esto y me la suda, eh Pablo estaría tan guapo, en verdad pero esto a ver Pablo, me tienes que explicar cómo se hace esto, tío o sea, me lo tienes que explicar porque no entiendo nada o sea, tú ¿con qué coño trabajas? o sea, tú tienes por ejemplo el FL Studios y le vas metiendo instrumentos y lo compones o ¿qué coño? porque es que si no me lo explicas un poco yo voy fumadísimo con esto instrumentos virtuales en Pro Tools vale o sea, es como FL Studio Pro Tools es otro programa y hay instrumentos y tú vas poniendo pues cada nota cada tempo cada cosa en su sitio has hecho una puta composición de música orquestral o no de tus huevos la verdad Sentire Melodia o sea traducción fumando petardos sería un poco la traducción ¿ya has puesto las notas? o esto es como un dibujo o ya está Contact y básicamente es lo mismo lo que aparece en el pentagrama es la melodía principal del tema ah, vale es que tío estoy flipando la verdad hostia, qué guapo tío tío tío, en verdad anda que no estaría guapo coger un sample de esto y usarlo para hacer un beat y hacer una canción tío estaría guapísimo tío estaría guapísimo tío lo que aparece en el pentagrama esto ya me lo has dicho con cat no entiendo muy bien a qué te refieres o qué es si es un instrumento si es un programa una un plugin no entiendo muy bien no entiendo muy bien pero bueno hostia, es que esto es es gloria esto tranquilidad con cat es un plugin vale no voy mal encaminado entonces en lo que he dicho como una librería donde no hay muchos instrumentos virtuales efectivamente estos días he estado yo trasteando con FL Studio que es otro programa y me imaginaba que sería de ese estilo además hice yo un beat y usé plugins que teóricamente se podían usar pero luego te dice que son como una versión de prueba cuando vuelves a entrar en en lo que tú has creado te dice te lo borra todo lo que sea del plugin de pago y te dice si quieres recuperar esto paga 60 euros y fue como tío en serio he estado yo 3 horas haciendo un beat malo porque estuve aprendiendo todo estuve aprendiendo todo super lento todo a ver como se pone un puto bajo estuve 20 minutos para poner un bajo y cuando lo tenía lo guardo digo bueno tengo como la base y lo guardo entro otra vez bueno si quieres mantener esto 60 euros y digo tío no me jodas por eso me imaginaba que sería pues uno de estos plugins que tienen muchas cosas dentro entre ellos violines violonchelos metales percus etc que eso es de gente que lo ha grabado con un micro que te cagas y lo guardan y así la gente lo puede usar para sus creaciones que está muy bien está de puta madre oye no sabía que había gente que hacía esto pero me parece admirable la verdad o sea es literalmente lo que Beethoven habría querido tener en su casa o sea Beethoven teniendo las posibilidades que tenemos nosotros sería feliz porque es que tocaría lo que quisiera con una facilidad y con una libertad que imagínate lo difícil que era antes hacer una obra ahora con tres clics puedes probar ya cosas como suenan tal que locura tío oye pues yo que sé yo no entiendo de esto yo no te puedo decir si está bien a mí me parece que es una puta barbaridad lo que has hecho tío es que tío estoy estoy la verdad aquí hay de todo a la vez ojalá tener unos cascos buenos tío estos no están mal pero y se acabó y sale tu logo oye tío de puta madre yo que sé tienes más cosas tío es que yo que sé no te puedo decir si es bueno o malo eso no te lo puedo decir pero que me fascina eso desde luego tío guitar cover cuando cayó el sol esto no bueno no entiendo muy bien qué es cada cosa pero esto es otra cosa de las tuyas oye tío me quedaría o sea ojalá esto durara como tres horas y yo me lo pongo por la mañana cuando me levanto y me hago un café y me me quedo tan a gusto con esto tío tío